Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver un sitio web donde realizar el análisis sintáctico de una oración. Bien, en el buscador coloco sintaxis.org. Clic en el enlace, me voy a analizador, luego aquí me va a permitir ingresar una oración y clic en el botón analizar. Bien, me desplazo hacia abajo y voy a encontrar el análisis sintáctico de la oración. Bien, eso ha sido todo por este tutorial. Muchas gracias por su atención.